11 cosas que desearía haber sabido antes de empezar mi primer negocio. Cuando comencé mi primer negocio, cometí muchos errores que podrían haberse evitado si hubiera sabido algunos de los secretos que ahora conozco. Recuerdo cómo, después de meses de esfuerzo, me preguntaba por qué no estaba logrando los resultados que esperaba. Hoy, quiero compartir contigo las 11 cosas que desearía haber sabido antes de empezar mi primer negocio. ¿Y cómo pueden ahorrarte tiempo? Dinero y frustraciones. Ya sea que seas un independiente que intenta iniciar una pequeña empresa o un propietario de un negocio que busca construir algo que puedas vender. Tu objetivo es el mismo. ¿Quieres un negocio que funcione sin problemas si tú no estás? Cuando tu negocio funciona por sí solo. Se convierte en un activo valioso. Tendrás opciones, puedes tomarte vacaciones, explorar nuevos pasatiempos o simplemente relajarte. La libertad es algo con lo que todo propietario de una pequeña empresa sueña, incluyéndome a mí mismo. Mientras buscaba formas de obtener ese tipo de libertad en mi negocio, encontré este libro llamado Crea una empresa que puedas vender, creando un negocio que pueda ser exitoso sin ti, de John Worrello. Yon comparte sus lecciones a través de la historia de un propietario de una pequeña empresa llamado Alex Steppleton. Voy a compartir 11 de esas lecciones que realmente me llamaron la atención. Conoce a Alex. Alex es dueño de una empresa llamada Steppleton Agency. Ofrece muchos servicios de publicidad diferentes y tiene muchos clientes, pero hay un gran problema. Alex está haciendo casi todo el trabajo el mismo porque sus clientes solo quieren tratar con él. Alex está cansado, siempre está corriendo de un problema a otro. Sus empleados están por debajo de la media, no son buenos en lo que hacen realmente. Y luego está el dinero, un mes está ganando mucho dinero y al siguiente está luchando para pagar las facturas. Cuando Alex comenzó su agencia, soñaba con contratar a las mejores personas, pagarles bien, conseguir clientes de renombre y un día vender el negocio por mucho dinero. En realidad, está tratando con empleados promedio, clientes difíciles y estrés que nunca desaparece. Sus ingresos están por todas partes, arriba un minuto y abajo al siguiente. Alex estaba frustrado y cansado de todo eso y decidió vender su empresa. Se dirigió a Jack Gordon en busca de consejo. Chad era un amigo de la familia y un empresario en serie que había iniciado, construido y vendido cuatro negocios exitosos. Si alguien podía ayudar, era Chad. Hicieron una cita y Jack le preguntó a Alex por qué quería vender su negocio. Alex habló de sus problemas con sus clientes, su equipo promedio y de cómo los clientes siempre quisieron tratar con él mismo. También se quejó de su flujo de efectivo inconsistente. Alex se sorprendió cuando se enteró de lo siguiente. Jack dijo que su negocio no tenía valor y que no podría venderlo. Alex estaba devastado. Había pasado ocho años construyendo la agencia Stapleton y ahora el hombre que más respetaba en los negocios le dijo que no valía nada. Ted explicó que el error número uno que cometen los empresarios es construir un negocio que dependa demasiado de ellos. Como resultado, muchos propietarios de negocios se encuentran atrapados en un negocio que no se puede vender. Los clientes piden constantemente tratar con el propietario, el ciclo se repite y el propietario se queda atascado. Un negocio que depende de su propietario no se puede vender, incluso si es rentable. Pero Chad añadió que, si Alex quería crear un negocio que pudiera funcionar y prosperar sin él, necesitaría hacer algunos cambios. No sería fácil, pero Chad podría ayudarlo. Ted le preguntó a Alex si estaba dispuesto a seguir su consejo. Alex dijo que sí y acordaron reunirse todos los martes a las nueve de la mañana. El primer consejo de Chad, aislar el producto que tiene el potencial de escalar. Chad le dio a Alex su primera tarea. Le hizo una pregunta importante, una pregunta que todo empresario debe hacerse, ¿en qué tipo de proyectos eres realmente bueno? La razón por la que Chad comenzó con esta pregunta es porque el primer paso para crear un negocio que pueda prosperar sin ti es identificar el producto adecuado para vender. Y el producto adecuado es el que tiene el potencial de escalar. Los productos escalables cumplen con tres criterios clave. Son enseñables, valiosos y repetibles. Enseñable significa que puedes entrenar a otros para que los construyan y los vendan. Los productos valiosos son algo por lo que tus clientes pagarán porque resuelven un problema importante para ellos. Repetible significa que los clientes vuelven por el una y otra vez, al igual que su marca de café favorita. A menudo encontrarás que la mayoría de los productos que se pueden enseñar son los que menos valoran los clientes. Alternativamente, los productos que más valoran tus clientes son los menos enseñables. Esto es normal. Cuando Alex se reunió con Chad el martes siguiente, estaba listo con su respuesta. Alex lo había pensado y se había dado cuenta de que su mejor trabajo era diseñar logotipos. Tenían un sistema que seguían, a los clientes les gustaba su trabajo y podían cobrar un buen dinero porque los clientes saben que el logotipo de un producto es algo que usarán durante mucho tiempo. Y una vez que clavaban un logotipo, tenían el pie en la puerta. Los clientes a menudo volvían pidiendo más logotipos a medida que lanzaban nuevos productos. Ted le pidió a Alex que explicara el sistema y al final se les ocurrió un proceso de diseño de logotipo de cinco pasos. Paso 1. Visión. Paso 2. Personificación. Paso 3. Conceptos de boceto. Paso 4. Pruebas en blanco y negro. Paso 5. Diseño final. Ted recomendó a Alex que se centrara en un negocio solo de logotipos. Los logotipos eran algo en lo que la empresa de Alex era buena, además de que eran escalables. El consejo 2 de Chad, no generalices, especialízate. Una vez que encuentres el producto adecuado, concéntrate en eso. A Alex no le gustó la idea de centrarse solo en los logotipos. Explicó que no podía construir un negocio solo con logotipos. Su mayor cliente ni siquiera usaba Step Potent Agency para sus logotipos y la mayoría de sus otros clientes necesitaban muchos otros tipos de proyectos. Ted no lo endulzó. Ese es el problema, Alex, estás tratando de hacer demasiadas cosas diferentes. Eso significa que necesitas especialistas, pero no puedes permitírtelo. Mejora, te destacarás entre tus competidores y te volverás más eficiente en la entrega de tu producto. Recapitular el consejo número 2. No generalices, especialízate. Céntrate en vender un producto o servicio. El consejo número 3 de Chad, diversifica tu base de clientes. Alex todavía no estaba convencido. Si solo hicieran logotipos, tendrían que dejar de trabajar para Amanua Bank, su mayor cliente. Ted explicó que confiar en MYY proporcionaría flujo de efectivo, pero dificultaría la venta de la empresa. Nadie quiere comprar un negocio en el que el 40% de los ingresos provienen de una sola empresa. Es demasiado arriesgado. Chad le dijo que si quería vender su negocio, Alex necesitaba tener un grupo diverso de clientes, donde ninguna empresa representara más del 10 al 15% de los ingresos. Ted sugirió que Stepot & Agency se convirtiera en la mejor tienda de diseño de logotipos del mundo. Le dijo a Alex que escribiera el proceso de 5 pasos y empezara a hablar con los clientes potenciales sobre su oferta. Le dijo que no despidiera a sus otros clientes todavía, sino que comenzara a hablar sobre el proceso de diseño de logotipos de 5 pasos a nuevos prospectos. La eficiencia y la mejora vienen cuando estás enfocado en una cosa. Por ejemplo, hay una razón por la que Southwest Airlines solo utiliza aviones Boeing 737. De esta manera, su equipo puede aprender una pieza de equipo, y los equipos de mantenimiento pueden detectar rápidamente problemas con una rutina de diagnóstico. Para descripción de una página de su enfoque para crear logotipos y encontrar a 10 personas a las cuales presentársela. De vuelta en la oficina, Alex se centró en la tarea de Ted. Creó una hoja de una página y la envió por correo electrónico a 24 clientes con los que no había hablado en mucho tiempo. La próxima semana, Alex le informó a Ted y dijo que, de 24 correos electrónicos, consiguió 6 reuniones e hizo una venta. Alex estaba muy contento con la venta. Añadió que también se sentía más seguro al lanzar su nuevo proceso. Se sentía como un experto. Para recapitular el tercer consejo de Ted, depender demasiado de un cliente es arriesgado. Ted explicó que, cuando tienes un proceso, tienes el control. Tu proceso único se convierte en tu producto. Alex, diseñar logotipos sigue siendo un servicio, pero tu método único para diseñar un logotipo es tu producto. No estás personalizando tu enfoque para resolver el problema de cada cliente. Tu producto es tu proceso, que no depende de los especialistas ni de ti. Una empresa de servicios es simplemente un conjunto de personas con experiencia específica que ofrecen sus servicios a la empresa. Las buenas empresas de servicios tienen algunos enfoques únicos y personas con talento. Sin embargo, siempre y cuando personalicen su enfoque para resolver los problemas de los clientes, no hay escala para el negocio y sus operaciones dependen de las personas. Esta es la razón por la que necesitas ser dueño de un proceso y convertirte en una empresa de productos. Para recapitular el consejo 4, ser propietario de un proceso hace que sea más fácil de lanzar y te pone en control. Este cambio de personalizar tu enfoque para cada cliente a ofrecer un método único y consistente te ayuda a pasar de una empresa de servicios a una empresa de productos. El consejo número 5 de Yad, haz que el negocio sea independiente de ti. Cuando las personas son los principales activos de un negocio, el negocio se vuelve dependiente de ellos y por lo tanto no vale mucho, porque estas personas pueden ir y venir. Ted le dijo a Alex que lo que tenía que hacer a continuación era capacitar a la gente para que manejara cada uno de los pasos del proceso, para que no tuviera que ser el quien armara cada proyecto desde cero. No te conviertas en sinónimo de tu empresa. Si los compradores no están seguros de que tu negocio puede funcionar sin ti a cargo, no harán su mejor oferta. Esta es la razón por la que tu trabajo es construir la agencia Stapleton hasta un punto en el que el negocio sea independiente de ti. Para recapitular el consejo número 5, no te conviertas en sinónimo de tu negocio, hazlo independiente de ti. Consejo de Ted número 6, cobra por adelantado. Alex estaba preocupado. Esperaba un gran cheque de su mayor cliente, Witte, y llegó tarde. Necesitaba dinero para el alquiler y la nómina en un par de semanas. Las preocupaciones de Alex parecían música para los oídos de Ted. Alex, estas son más razones para pensar en tu proceso de diseño de logotipo de 5 pasos como un producto. Cuando tienes un producto, la gente espera pagarlo por adelantado. Cuando vas a una tienda a comprar una naranja, tienes que pagarla antes de comerla. Estamos acostumbrados a pagar por adelantado los productos y por los servicios después de que ya se hayan hecho. La última vez que te limpiaron las ventanas, el servicio se realizó primero y luego pagaste la factura, ¿verdad? Los productos se pagan antes de usarlos. Ted le dijo a Alex que, ahora que estaba ofreciendo un producto en lugar de un servicio, tenía que empezar a cobrar por adelantado. Cuando alguien compra una empresa, mira la cantidad de capital que necesita TAR para comprar el negocio. Si tu negocio genera dinero en efectivo, estarán dispuestos a pagar más porque no tienen que invertir más de su propio dinero para dirigir el negocio. Ted le dijo a Alex que, ahora mismo, tenía un flujo de efectivo negativo. En un proyecto típico se tarda de 4 a 5 meses en cobrar. Si cobras por adelantado, puedes usar tu dinero mientras haces el trabajo. Imagina que tienes 10 clientes para tu proceso de diseño de logotipo de 5 pasos. Ahora tienes $1,000 del dinero de tu cliente para financiar tu negocio. Alex se dio cuenta de que cuantos más logotipos vendían, más dinero acumulaban, nunca necesitarían un préstamo. Y un comprador potencial verá tu negocio como un generador de efectivo en lugar de un quemador de efectivo. Ted luego ofreció sus instrucciones para la semana. Le dijo a Alex que siguiera trabajando en sus pasos. Esta vez le dijo que incluyera el precio en la hoja de venta con las palabras facturado al firmar la carta de acuerdo. Cuando es tu producto, puedes decidir cómo y cuándo recibir el pago. Para recapitular el consejo número 6, evita la quema de dinero en efectivo. Una vez que hayas estandarizado tu producto, cobra por adelantado para crear un ciclo de flujo de efectivo positivo. Consejo de chat número 7, no tengas miedo de decir que no a otros proyectos. La próxima vez que Alex se reunió con Chad, informó que tenía ocho reuniones con prospectos y que Spring Lake Homes acordó un logotipo para su nuevo proyecto de condominio. Alex añadió que un antiguo cliente también había pedido una propuesta para una campaña publicitaria. Alex estaba tentado a aceptar la campaña publicitaria, pero Chad estaba firmemente en contra. Alex, si vas a comprometerte a crear un negocio que pueda funcionar sin ti y que se pueda vender, tienes que dejar de aceptar otros proyectos, incluso si necesitas el dinero. Los clientes nunca sabrán que te tomas en serio tu proceso de diseño de logotipo de cinco pasos hasta que digas que no a otro trabajo. Si vas a ser el mejor creador de logotipos del mundo, no puedes colarte en algunas campañas publicitarias. Es por eso que los cirujanos cardíacos no reparan tobillos torcidos. Ted explicó que, si Alex rechazaba otros proyectos a favor de promover su proceso de diseño de logotipos de cinco pasos, instantáneamente se volvería más referible. Cuando ofreces un servicio general, como publicidad o marketing, la gente tendrá problemas para describir por qué eres especial, porque serás como todos los demás. Sin embargo, si eres el mejor creador de logotipos del mundo, serás memorable y referible. Ted le aseguró que, por cada proyecto publicitario que rechazara, ganaría un proyecto de logotipo. Para recapitular el consejo número siete, no tengas miedo de decir que no a otros proyectos, incluso si son muy rentables. Demuestra que te tomas en serio la especialización rechazando el trabajo que queda fuera de tu área de especialización. Cuanto más digas que no a la gente, más se te remitirá a aquellos que realmente necesitan tu producto o servicio. Consejo de Chad número ocho, dos representantes de ventas son mejores que uno. Chad explicó que, si Alex quería demostrar que había construido una empresa valiosa, tendría que demostrar que no era el único que podía vender logotipos. Ted le dijo a Alex que necesitaría contratar a dos representantes de ventas para empezar. Explicó que los vendedores son competitivos y competirán entre sí, y esto significa más dinero para ellos y para Alex. Además, dos representantes de ventas indicarían que tienes un modelo de negocio escalable, no solo un buen representante de ventas. Alex se preguntó cómo podría encontrar a un vendedor con experiencia en la venta de logotipos, no menos de dos de ellos. Consejo de Chad número nueve, contrata a personas que sean buenas vendiendo productos, no servicios. Alex entrevistó a dos posibles representantes de ventas. El primero fue Blake, había asistido a una prestigiosa universidad y durante los últimos dos años trabajó en una gran agencia de publicidad. También entrevistó a Angie. Angie había sido una de las principales vendedoras de teléfonos móviles. Ella había alcanzado el 10% superior de los representantes de ventas a nivel nacional. La próxima vez que se reunió con Ted, describió a estos dos candidatos. Ted recomendó que contratara a Angie. Alex no estaba convencido, Blake estaba bien educado, su padre conocía a muchos directores ejecutivos de la ciudad y trabajaba en una de las principales agencias del país. Ted explicó que Blake estaba acostumbrado a trabajar en un negocio de servicios, era bueno en soluciones a medida. Necesidades únicas de cada cliente. Angie, sin embargo, estaba acostumbrada a vender productos. Un vendedor de productos no puede darse el lujo de cambiar el producto de su empresa para satisfacer las necesidades de un cliente. En su lugar, intenta que las necesidades del cliente se ajusten a su producto. Ese es exactamente el tipo de persona que quieres que venda tu producto, dijo Ted. Alex contrató a Angie, quien recomendó a otro representante de ventas con el que había trabajado antes. Juntos formaron un gran equipo. Pronto Angie había vendido su primer logo. Alex estaba emocionado, no solo había construido un proceso que otros podrían entregar, sino que alguien más, aparte de él, podía venderlo. Más tarde esa semana, Alex le dijo a su cuenta más grande que ya no aceptaría otros proyectos que no fueran logotipos. Fue una gran decisión, pero sintió que era el camino a seguir. Si Alex siguiera haciendo un trabajo aparte de los logotipos, no le estaría dando a su nuevo proceso la de prosperar. El tiempo le dio la razón. Al mes siguiente, Alex informó a Ted que Angie y Simus habían vendido 27 logos. Para recapitular el consejo número 9, contrata a personas que sean buenas vendiendo productos, no servicios. Ted explicó que, para vender su negocio, Alex necesitaba demostrar a un comprador que tenía un motor de ventas que produciría ingresos predecibles y recurrentes. Para hacer esto, tuvieron que averiguar cuántas ventas necesitaba para impulsar su motor de ventas. También necesitaban saber cuántas empresas había en su mercado objetivo. Ted investigó un poco en línea y descubrió que había 210,000 empresas en un radio de 100 millas. Calculó que alrededor de 58,000 de ellas ganaban lo suficiente como para pagar los logotipos de Alex por 10,000. Hasta ahora, Alex había cerrado dos de los 80 prospectos con los que había contactado. Esto representaba una tasa de cierre del 2.5%. Con una tasa de cierre del 2.5% y un potencial de mercado de 58,000, podría vender 150 logotipos, suponiendo un logotipo por empresa, lo cual es conservador. Dado que la mayoría de las empresas crean logotipos para nuevas divisiones y productos con regularidad. Ted añadió, a 10,000 por logotipo, eso es 14.5 millones de pesos en potencial de mercado aquí en la ciudad, y ni siquiera estamos contando lo grande que podrás crecer si abres oficinas en otras ciudades. Alex sonrió. Ted explicó que los compradores potenciales querrían ver el modelo para su motor de ventas, incluyendo cuántas oportunidades tenía y su tasa de cierre histórica. Ted estaba seguro de que les encantarían estos números. Para recapitular el consejo número 10, determinar cuántos clientes potenciales suelen convertirse en ventas es crucial al vender tu empresa, ya que ayuda a los compradores potenciales a estimar la oportunidad del mercado. Consejo de chat número 11, usa un lenguaje orientado al producto. En la siguiente reunión, Alex informó de que las cosas iban bastante bien. Un antiguo cliente, Natural Foods, ha regresado por un logotipo para su línea de leche de chocolate orgánica. Ted añadió, hay algo en lo que quiero que pienses. Me di cuenta de que usaste la palabra, cliente, para describir a Natural Foods. Quiero que reemplaces la palabra, cliente, por, consumidor, cuando hables de las empresas que compran el proceso de tu logotipo. Alex preguntó por qué importaba eso. Chad explicó que las empresas de servicios se refieren a sus clientes como clientes, y las empresas de productos se refieren a ellos como consumidores. El uso de palabras como cliente indica que Staple & Agency es un negocio de servicios, en lugar de un negocio de productos con un proceso estándar y repetible. Un negocio de productos es más valioso y vendible. Los compradores saben que los procesos están en marcha y que la empresa puede funcionar sin ti. Esto te dará más dinero cuando lo vendas. Chad también recomendó que Alex dejara de llamar a la agencia Stapleton una firma y comenzara a referirse a ella como un negocio en su lugar. Ted dijo que era importante comunicar a un comprador que la agencia Stapleton es un negocio real, no solo una colección de proveedores de servicios. Este fue el último consejo que aprendí del libro. En mi opinión, de esos 11 consejos que acabamos de discutir, el más importante y el más difícil de implementar es el consejo número 5, haz que el negocio funcione independientemente de ti. Hasta que lo consigas, no tienes un negocio, solo tienes un trabajo, y es el peor tipo de trabajo. Si quieres que tu negocio funcione como una máquina bien engrasada, echa un vistazo al video que ves en tu pantalla. Es el resumen de un libro titulado El mito del emprendedor. Gracias por ver y espero que este video haya sido útil.